¡Suscríbete al canal! 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 Paso a la siguiente. ¡Muerto! ¡Buena Sniper! No, no, aquí haga machete. Voy por aquí. Van hacia abajo, ¿eh? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010 La salida haciendo la croquetita No veo, eh 12, ya nire Vale, veo a uno Lo has visto, no? Voy a intentar, eh 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010 Están abajo, no? Vale Contacto Casa del fondo No jodas A cortura, voy 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010 Ya estas Ya estas Que bien de peña Necesito salir a la otra casa, tío No! Es muy mal! No! A ver, perdón. Voy a pasar ahí, ¿vale? Sí, ya. Un segundo. Una, dos, tres. ¡Muerto! ¡Está la gafa buena! ¡Contacto! ¡Ah, muerto! ¡Ah, me he sangreado! ¡Muerto! ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Mil tres! ¡Mil cuatro! ¡Mil cinco! ¡Mil siete! ¡Mil nueve! ¡Mil diez! ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Mil tres! ¡Mil cuatro! ¡Mil cinco! ¡Mil seis! ¡Mil siete! ¡Mil ocho! ¡Mil nueve! ¡Mil diez! ¡Vuelve atrás! ¡Por el medio de donde está yo! ¡Ahhh!